Hola amigos, bienvenidos aquí al directo del blog de Má. Soy María Ángeles García, autora del blog de Má, escritor y poeta. Y aquí le voy a dar vida a la palabra a unos poemas de poetas del mundo, poemas de aire. Voy a subir este directo a mis redes sociales. Si vienen amigos, los invito a que si quieren subir a sus redes sociales o comunidad en YouTube, este directo lo hagan. Es lectura de poemas de poetas del mundo. Lo voy a subir a Twitter. Lo voy a subir también a Facebook y al blog de Má. Está aquí Claudia, está Daxador. Bienvenidos amigos, gracias por estar aquí. Sí, estamos subiendo a mis redes sociales este directo y habéis llegado aquí para oír los poemas que voy a hacer lectura de ellos. Son poemas de poetas del mundo y cada poema es de un poeta especial. Así que voy a subirlo a mis redes sociales para que nos puedan ver de demás partes del mundo. Si alguien quiere subirlo, le doy las gracias por subirlo a su comunidad o redes sociales. Le doy la bienvenida a Daxador, a Claudia Afanzuá, a Juan Gutiérrez. Bienvenido Juan, hace mucho tiempo que no nos saludamos. Y está aquí Daxador, Claudia, Juan Gutiérrez. Y Luciano Silva, van llegando amigos, se van incorporando. Gracias, corazones. Yo estoy subiendo a mis redes sociales este directo y enseguida paso a hacer lectura de los poemas que he elegido para este directo. Pues bien, yo ya lo he subido y está aquí Claudia, que dice gracias amigo, igualmente Daxador, dice Claudia, François, que tengas un hermoso día. Está aquí Claudia, Daxador, Juan Gutiérrez, Claudia. Si van llegando más amigos, pues los saludaré cuando haya llegado también mi querida Ángela del Rincón de Ángela. Bienvenida, corazón. Gracias por estar aquí. Así que se van sumando más amigos. Gracias por vuestros me gusta. Gracias por vuestra presencia. Gracias por estar aquí en el chat del directo, que si vienen amigos nuevos, recomiendo las casitas vuestras y la mía para crecer en esta gran comunidad. Así que gracias, corazones. Voy a leer poemas de aire que tienen que ver con... Con poetas del mundo que escribieron un día estos poemas. Voy a leer un poema de Nicolás Guillén, Cuba, 1902-1989. Exilio. Poemas de aire. Exilio. Exilio. El Sena discurre discurpecto, civilizada linfa, que saluda en silencio sacándose el sombrero. Mi patria en el recuerdo y yo en París, clavado como un blanco murciélago. Quiero el avión que me lleve con sus cuatro motores y un solo vuelo. Brilla sangre en el pecho de esa nube que pasa, lenta en el bajo cielo. Va de negro, la hieren, cuatro cuchillos nuevos, viene del mar Caribe, pirata mar Caníbal, duro mar de ojos ciegos y asesinado sueño. Volver con esa nube y sus cuatro cuchillos y su vestido negro. Poema Exilio. Nicolás Guillén. Pues pertenece a los poemas que he elegido de aire, puesto que todos tienen que ver con viajar y con el transporte. Dice el rincón de Ángela Má. Poemas sobre el polen. Pues Ángela, ya escribiré algunos poemas sobre el polen de la primavera que afecta tanto a las personas, a la mayoría de las personas, con rinitis y con problemas respiratorios y también oculares. A ver si escribo algo sobre ello y hago algún directo. Pero tengo que trabajar en los poemas. Hoy he estado haciendo directos con poemas de poetas del mundo y hoy me he dedicado a hacer lecturas de poetas del mundo, que son todos los poetas que he leído muy buenos en los otros directos y en este. Bueno, pues he hecho una interrupción en el poema. Dice su vestido negro. Voy a leer ahora Los amantes de Gonzalo Rojas, puesto que el poema que he leído antes era de Nicolás Guillén de Silio y ahora voy a leer Los amantes de Gonzalo Rojas. Chile, 1917. He elegido estos poemas de aire para leerlos aquí en este directo para todos vosotros. Así que gracias, corazones, por estar aquí. Los amantes. París, y esto es un día del 59 en el aire. Por lo visto, es el mismo día radiante desde entonces. La primavera sabe lo que hace con sus besos. Todavía te busco. En ese taxi urgente y en el gentío está escrito que esta noche dormiré con tu cuerpo largamente y el tren interminable. París, y este es el fósforo de la maravilla violeta. Todo en el relámpago y ardemos sin parar desde el principio. En el hartazgo, amémonos estos pobres minutos de trenes y más trenes, de aviones errantes. Nos cosieron los dioses y de los barcos y barcos esta red que nos une en lo terrestre. París, y esto, el oleaje de la eternidad de repente. Allí nos despedimos para seguir volando. No te olvides de escribirme. La pérdida de esta piel, de estas manos y estas ruedas terribles que te llevan tan lejos en la noche. Y este mundo que se abre debajo de nosotros para seguir naciendo. París, y vamos juntos en el remolino gozoso de esto que nace y nace con la revolución de cada día. A tus pétalos altos, encomiendo la estrella del que viene en los meses de tu sangre. Y te dejo dormir en la sábana. Pongo mi mano en la hermosura de tu preñez y toco claramente el origen. Poema Los Amantes Gonzalo Rojas Chile, 1917 Pues he hecho una recompilación de poemas lo he llamado Poemas de Aire y sigo con la lectura de ellos. Ayer Poema de Ángel González Oviedo, 1925 Ayer Ayer fue miércoles toda la mañana. Por la tarde cambió, se puso casi lunes. La tristeza invadió los corazones y hubo un claro movimiento de pánico hacia los tranvías que llevan los bañistas hasta el río. A eso de las siete cruzó el cielo una lenta avioneta y ni los niños la miraron. Se desató el frío Alguien salió a la calle con sombrero Ayer y todo el día fue igual Ya veis qué divertido Ayer y siempre ayer y así hasta ahora continuamente andando por las calles gente desconocida o bien dentro de casa merendando pan y café con leche ¡Qué alegría! La noche vino de pronto y se encendieron amarillos y cálidos faroles y nadie pudo impedir que al final amaneciese el día de hoy tan parecido pero tan diferente en luces y en el aroma por eso mismo porque es como os digo dejadme que os hable de ayer una vez más de ayer el día incomparable que ya nadie nunca volverá a ver jamás sobre la tierra Ángel González Oviedo 1925 Ayer Ha llegado mi querido amigo Luis Sorlozano le doy la bienvenida así que chicos y chicas está aquí también Plantas y Flores J. Ranagot hizo la Má qué poemas más bonitos de autores importantes pues gracias Ranagot chicos y chicas está aquí Luis Sorlozano que dice Dios te bendiga hoy siempre te quiero pues igualmente yo también a ti a todos los amigos que están aquí en el chat del directo gracias por vuestros me gusta que me llegan al alma son corazones latiendo en luz de amor Juan Gutiérrez dice el chismoso TV saludos está Luis Sorlozano está el chismoso está Juan Gutiérrez Plantas y Flores Luis Sorlozano Claudia Francois Lomira Superchicas mientras que he estado leyendo han llegado muchos amigos detectando aventuras el rincón de Ángela Juan Gutiérrez Claudia Francois Luciano Silva Luciano Silva Daxador así que el primer amigo en llegar fue Daxador Claudio François Juan Gutiérrez Luciano El rincón de Ángela Plantas y Flores J.Ranagot Luis Sorlozano Juan Gutiérrez y el chismoso así que gracias corazones por estar aquí Lomira Superchicas y muchas más pues feliz día feliz sábado para todos y hoy poesías poesías de aire que tienen que ver con viajar son todos los poemas de Poetas del Mundo he hecho una selección hoy he hecho varios directos y todos tienen que ver los poemas con Poetas del Mundo con poemas seleccionados para hacer este directo Rosy está aquí dice hola María ¿qué tal? pues muy bien Rosy estoy estupendamente aquí muy bien rodeada por todos vosotros así que gracias corazones sigo con la ronda de poemas Poemas de aire como he titulado el directo de Poetas del Mundo voy a leer ahora un poema de Joan Margarit Lérida 1938 paisaje cerca del aeropuerto guarda un aire burgués y a la vez de escapada clandestina pero ya es un suburbio la ciudad surge en el horizonte de la playa comienza a amanecer los albañiles se encienden una hoguera al pie de una obra calles entre jardines silenciosos acaban en la playa y en el asfalto se cubre de un sutil tapiz de arena despintado y cerrado hay un viejo club náutico mirando el enrubriento sol que surge despacio sobre el mar un avión sobrevuela a baja altura una patina rosa recubre el fuselaje por el lado del mar vulgares atestadas en verano digna y desoladas en invierno son iguales que el amor está afuera pues este poema es paisaje acerca del aeropuerto de Joan Margaret y ahora voy a leer pasajera otro poema del mismo autor ha llegado a Blogspy bienvenida Blogspy tenemos aquí a Blogspy que dice hola plantas y flores dice feliz día para todos y chicos y chicas gracias por vuestro me gusta gracias por vuestra presencia gracias por venir aquí y dejar vuestro santo diseño en el chat del directo pasajera poema de Joan Margaret poeta de Lérida en el gran ventanal del aeropuerto un alba de luz blanca entre la niebla se alza ante la muchacha con un libro que nunca alcanzará el poder a poder leer mi juventud está también allí en esas páginas de papel biblia del grueso tomo encuadernado en piel de los rusos del siglo XIX Natasha y Natasha silenciosas amigas de las cuales aprendí a buscar las pequeñas esperanzas como si fuesen conchas en la orilla todavía imagino que esperáis a que llegue en la nieve y la ventisca una abrigada sombra del amor también la chica inmóvil en la silla de rueda sabe que no llegaré levanta la mirada hacia los nostálgicos fuselajes de aviones que descansan como gaviotas en un mar helado acoged a mi hija amigas mías pues yo no tengo rostro para ella mi rostro ya no es más que un ventanal de aeropuerto con luz de noches blancas pasajera margarit sigo con la ronda de poemas poemas de aire así es como he titulado este directo poemas de aire de poetas del mundo voy a leer ahora un poema de Luis García Montero poeta granadino 1958 señores pasajeros buenas tardes y Nueva York al fondo todavía delicada en las torres de Manhattan con la luz sumergida de una muchacha triste buenas tardes señores pasajeros mantendremos el vuelo 12.000 pies de altura alto como su cuerpo en el pasillo de la universidad una pregunta ¿podría repetirme el título del libro? cumpliendo normas internacionales las cuatro ventanillas de emergencia pero habrá que cenar tal vez alguna copa casi vivir sin vínculo y sin límites modo de ver la noche y estar en los cristales del alba regresando y muchas otras noches regresando bajo edificios de temblor acuático a una velocidad de 900 kilómetros te dije que nunca resistí las despedidas al aeropuerto no prefiero tu recuerdo por mi casa apoyado en el piano del bar Andalucía bajo el cielo violeta de los amaneceres de Manhattan igual que dos desnudos en penumbra en Nueva York al fondo todavía al aeropuerto no rogamos hagan uso del cinturón no fumen hasta que despeguemos cuiden que estén derechos los espaldos que tienen que llamar de sus asientos poema de Luis García Montero Granada 1958 leave best unir your set el título está en inglés y en inglés no es muy bueno pero muchos de vosotros conoceréis el poema pues está aquí un revillete de amigos muy fieles les doy las gracias a todos ellos por llegar y dejar su santo y seña en este momento tengo aquí a Claudia a Francois a Juan Gutiérrez a Luis Solozano a Rosy y a Blow Spine pues como han llegado amigos en esta última ronda he hecho una primera ronda voy a hacer una segunda ronda con los poemas para Blow Spine para Rosy Luis Solozano Juan Gutiérrez y Claude a Francois que son amigos que están aquí ahora para que yo haga lectura de una segunda ronda de poemas los mismos que he leído en la primera puesto que son poemas que se han seleccionado poemas de aire y son de de poetas del mundo voy a leer ahora un poema de Nicolás Guillén Cuba 1902-1989 Exilio El Sena Discurre circuspecto civilizada linfa que saluda en silencio sacándose el sombrero mi patria en el recuerdo y yo en París clavado como un blanco murciélago quiero el avión que me lleve con sus cuatro motores y un solo vuelo brilla sangre en el pecho de esa nube que pasa lenta en el bajo cielo va de negro la hieren cuatro cuchillos nuevos viene del mar caribe pirata mar caníbal duro mar de ojos ciegos y asesinado sueño volver con esa nube y sus cuatro cuchillos y su vestido negro estos poemas pertenecen a poemas del aire Nicolás Guillén Exilio sigo con la ronda de poemas y ahora voy a leer Los amantes de Gonzalo Rojas Chile 1917 Los amantes París y esto es un día del 59 en el aire por lo visto es el mismo día radiante desde entonces la primavera sabe lo que hace con sus besos todavía te busco en ese taxi urgente y argentino está escrito que esta noche dormiré con tu cuerpo largamente y el tren interminable París y este es el fósforo de la maravilla violeta todo es el relámpago y ardemos sin parar desde el principio en el hartazgo amémonos estos pobres minutos de trenes y más trenes y de aviones errantes como cocidos los dioses y de barcos y barcos esta red que nos une en lo terrestre París y esto el oleaje de la eternidad de repente allí nos despedimos para seguir volando no te olvides de escribirme la pérdida de esta piel está de estas manos y estas ruedas terribles que te llevan tan lejos en la noche y este mundo que se abre debajo de nosotros para seguir naciendo París y vamos juntos en el revolino gozoso de este que nace y nace con la revolución de cada día a tus pétalos altos encomiendo la estrella del que viene en los meses de tu sangre y te dejo dormir en la sábana pongo mi mano en la hermosura de tu preñez y toco claramente el origen Gonzalo Rojas Chile 1917 Los amantes pues estoy haciendo una recopilación de poemas en esta segunda ronda para los amigos nuevos que están incorporados que son fieles recomiendo las casitas de todos así que chicos y chicas todos con todos y a crecer juntos que para eso estamos para apoyarnos y para dar positividad a las casitas de todos voy a leer ahora ayer un poema de Ángel González Oviedo 1925 un poeta español ayer ayer fue miércoles toda la mañana por la tarde cambió se puso casi lunes la tristeza impradió los corazones y hubo un claro movimiento de pánico hacia los tranvías que se llevan los bañistas hasta el río a eso de las siete cruzó el cielo una lenta avioneta y ni los niños la miraron se desató el frío alguien salió a la calle con sombrero ayer y todo el día fue igual ya veis que divertido ayer y siempre ayer y así hasta ahora continuamente andando por las calles gente desconocida o bien dentro de casa peredando pan y café con leche que alegría la noche vino de pronto y se encendieron los amarillos y cálidos faroles y nadie pudo impedir que al final amaneciese el día de hoy tan parecido pero tan diferente en luces y en aroma por eso mismo porque es como os digo dejadme que os hable de ayer una vez más de ayer el día incomparable que ya nadie nunca volverá a ver jamás sobre la tierra ayer Ángel González poeta español sigo con la ronda de poemas en esta segunda ronda les di las gracias a todos los amigos que están aquí así que bienvenidos todos y bendiciones feliz sábado está aquí Juan conmigo le doy las gracias a Juan y a todos los amigos que se han incorporado estoy haciendo esta segunda ronda de poemas para los amigos nuevos que se han incorporado aquí y a Juan que hacía mucho tiempo que no saludaba y estoy encantada de que esté aquí conmigo en esta tarde de directo escuchando los poemas gracias Juan gracias Luis gracias Rosy Claudia y todos los amigos que se han ido incorporando voy a leer ahora un poema de Joan Margarit de Lérida 1938 pasajera en el gran ventanal del aeropuerto un alba de luz blanca entre la niebla se alza ante la muchacha con un libro que nunca alcanzará a poder leer mi juventud está también ahí en esas páginas de papel biblia del grueso tomo encuadernado en piel y de los rusos del siglo XIX Natacha y las chetas silenciosas amigas de las cuales aprendí a buscar las pequeñas esperanzas como si fuesen conchas en la orilla todavía imagino que esperáis a que llegue en la nieve la ventisca una abrigada sombra del amor también chica inmóvil en la silla de ruedas sabe que no llegaré levanta la mirada hacia lo nostálgico fuselaje de aviones que descansan como gaviotas en un mar helado acoged a mi hija amigas mías pues yo no tengo rostro para ella mi rostro ya no es más que un vendaval de aeropuerto con luz de noches blancas pasajera poema de Joan Margarit voy a leer ahora paisajes cerca del aeropuerto también del mismo autor de Joan Margarit y dice así este poema guarda un aire burgués del veraneo y a la vez de escapadas clandestinas pero ya es un suburbio la ciudad surge en el horizonte de la playa comienza a amanecer los albañiles encienden una hoguera al pie de una obra calles entre jardines silenciosos acaban en la plaza y el asfalto se cubre de un sutil tapiz de arena pintando y cerrando hay un viejo club náutico mirando el errumiento sol que surge despacio sobre el mar un avión sobrevuela a baja altura una patina rosa recubre el fusilaje por el lado del mar pulgares atestadas en verano digna y desoladas en invierno son igual que el amor estás afuera sigo con la ronda de poemas y está aquí mi amigo Hernando Pizjando Porres que dice buenos días maestra bienvenido amigo Juan Gutiérrez dice gracias a mí también es un gusto estar acá pues gracias a Hernando Pizjando Porres bendiciones y bienvenidos a Juan a Rosy a Claudia a Luis Soluzano que dice hermosos tus poemas amiga a plantas y flores de todo un poco el sistoso Bro Spy y muchos más Claudia François Detectando Aventuras en Rincón de Ángela Doug Sador Juan Gutiérrez y muchos más amigos que se han ido incorporando aquí así que todos con todos corazones voy a leer ahora un poema de Luis García Montero poeta granadino de 1958 el poema señores pasajeros buenas tardes y Nueva York al fondo todavía delicadas las torres de Manhattan con la luz sumergida con la luz sumergida de una muchacha triste buenas tardes señores pasajeros mantendremos en vuelo doce mil pies de altura alto como un cuerpo en el pasillo de la universidad una pregunta podría repetirme el título del libro cumpliendo normas internacionales las cuatro ventanillas de emergencia pero habrá que cenar tal vez alguna copa casi vivir sin vínculo y sin límites modos de ver la noche y estar en los cristales del alba regresando y muchas otras noches regresando bajo edificios de temblor acústico acuántico a una velocidad de novecientos kilómetros te dije que nunca resistí las despedidas al aeropuerto no prefiero tu recuerdo por mi casa apoyado en el piano del bar Andalucía bajo el cielo violeta de los amaneceres de Manhattan igual que dos desnudos en penumbra con Nueva York al fondo todavía al aeropuerto no rogamos hagan uso del cinturón no fumen hasta que despeguemos cuiden que estén derechos en los respaldos me tienes que llamar de sus asientos pues chicos y chicas he leído una primera ronda y una segunda ronda aquí de poesías poemas de aire el título que le he dado a todos los poemas de poetas del mundo poemas poemas de unos poetas muy buenos y ya voy a finalizar el directo así que le doy las gracias a todos los amigos que han llegado desde el principio conmigo y está de todo por ocho aquí Hernando Pizanco Porres y Juan Gutiérrez y lo que digo siempre corazones besos besos y flores nos vemos en el siguiente vídeo así que a ser felices y gracias mi gratitud infinita por todo lo que aportáis aquí a la casita de más los demás besitos y hasta pronto corazones gracias ¿Vale? 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 ¿Vale?